Ya estamos con los últimos preparativos a casi una semana de lo que son las jornadas. Esta jornada se organiza como todos los años con un grupo de docentes de la facultad, de distintas áreas, de los distintos departamentos, y bueno, hace dos meses más o menos que ya venimos organizándolas, y bueno, y volviendo a la presencialidad, después de dos años de haberlas hecho en formato virtual, este año retomamos la presencialidad de las jornadas. ¿Cuáles son las actividades previstas? El formato de la jornada son salas simultáneas de las distintas áreas que involucran tanto las carreras de agronomía como de veterinaria, en formato simultáneo, y al finalizar la jornada, este año incluimos un taller para discutir el rol de la mujer en las ciencias agropecuarias, y bueno, después de ese taller hay una juntada, digamos, un lunch con un agasajo, si se quiere, a quienes son profesionales de las ciencias agropecuarias. Además de este taller puntual, ¿qué otras temáticas se van a estar abordando? Bueno, son siete salas simultáneas las que vamos a estar desarrollando, de clínica de pequeños animales, de grandes animales, de salud pública, de reproducción animal, de agroecología, protección vegetal, espacios verdes y urbanismo, y el taller este de género, al finalizar, que la idea es que participen todos los asistentes, porque es transversal, digamos. Así que bueno, hemos logrado sostener durante la virtualidad, se agregaron temáticas, y bueno, y ahora en la presencialidad hemos logrado sostener esas salas simultáneas, así que bueno, obviamente esperamos tener respuesta de todos los colegas que se acerquen a una jornada de actualización profesional, y a la vez a celebrar el día tanto del agrónomo como del veterinario. Son jornadas que siempre tienen muy buena aceptación. Sí, sí, esta es la jornada número 11, que se organiza desde la facultad, y bueno, también está abierta a estudiantes avanzados, porque nos parece importante que ya en las últimas etapas de la carrera vayan formándose y participando de instancias de actualización por fuera de lo que es la carrera, y sí, siempre los colegas tienen muy buena respuesta, porque buscamos temáticas que sean de interés, que sean de actualidad, invitando a colegas de afuera, como dice Aerta antes, así que bueno, esperamos tener respuesta y que se acerquen.